Van diciendo por ahí que voy cerrando bares, que importa lo que digan sobre mí. Y es que yo he nacido así, y a mí no hay quien me pare, y hoy estoy aquí. Mañana allí nada tengo que pedir, me sobran los motivos, que no que nada tengo que soñar, si estoy feliz sin ti. Voy buscando la verdad, y el fondo de una copa, y es lo único que me puede ayudar. Diferente realidad, la noche me provoca, y una y otra vez puedo escapar. Nada tengo que pedir, me sobran los motivos, que no que nada tengo que soñar, si estoy feliz sin ti. Me voy siempre sin pagar, donde he dejado mi coche, me encuentro perdido en esta ciudad. Y ando sin mirar atrás, y el aire de la noche, y una y otra vez, me hace volar. Nada tengo que pedir, me sobran los motivos, que no que nada tengo que soñar, si estoy feliz sin ti. Y nada tengo que pedir, me sobran los motivos, que no que nada tengo que soñar, si estoy feliz sin ti. Nada tengo que pedir, me sobran los motivos, que no que nada tengo que soñar, si estoy feliz sin ti. Y nada tengo que pedir, me sobran los motivos, que no que nada tengo que soñar, si estoy feliz sin ti. Gracias. 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 Gracias.